La danza boliviana que expresa el sentimiento guerrero y de cazano. Hoy te voy a hablar sobre los Tobas, cuyo origen estaría en la ciudad de Oruro, pero inspirada en la danza chunchus de Tarija al sur de Bolivia, que fue adoptada por los folcloristas urbanos que la redefinieron, combinándolo con otros elementos y además de darle su nombre actual, para ser introducidas posteriormente en el carnaval de Oruro y la fiesta del gran poder. Es una danza de tipo oriental, parte de la cultura autóctona boliviana, que simboliza a quienes viven en el bosque milenario, el inmenso llano y el enigmático chaco, con una coreografía singular que representa las tribus cervícolas del sudeste y oriente boliviano.